Ya, cámbiale la weá Una chispa innecesaria siempre se acaba de iniciar Me dejo llevar y me sumerjo como chungungo en el mar El inicio del final, el espacio hecho sin dudar Por el ruido cerra la puerta, pero abierta en general Caigo en mi propia trampa cuando acudo al corral Pensando en qué rimar, me termino de quemar Respirando ceniza, surge esperanza en cada intento Una victoria en la deriva, vida para gorriones hambrientos Confío en el instinto, sin resentimiento En el globo, sin colustro, reconozco algunos cuentos No soy ni experto, pero tampoco Ruperto Trenes de humo, latidos pálidos, asumo imperfectos Nadie apura, descansa, la vida dura La panza llena de risas y analiza la amargura No hay cura ni cordura que pare en la expansiva locura Corrosivas y afluras son aceite para la fritura Yo mi rap en la encortura, rima altiplánica Cosechando tuna, mis temas no son dramáticos Prefacios cortos, calculo lo que voy a decir Aunque me dejen vergüenza a bordo del naviero Van demonios propios, no me hago el tonto Ganas de querer empezar de nuevo pronto Como loica canto porque mi pecho es rojo No confíe en nadie, actúa como sospechoso Con tu opinión en la acción, refleja claro el corazón Ser humilde en el reglón Esa es mi única convicción, que quede grabado Aunque en esta mierda iba a ser la introducción Y salió un tiro Las taurias hundas de un clandestino Son mis testigos Traigo pimentón y cebolla en cuatro En el sofrito hago un pino Se me ve Yeah 2022 22